Primero en patear, amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Así va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Así va, no te puedo creer, engañó al arquero y la pelota se va afuera. Vélez Arfiel tiene la chance de ampliar la ventaja. Larga carrera, tiró, ¡gol! El arquero un costado, la pelota al otro, gran definición. Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Brillante ejecución, acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Allí va! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Increíble! La tiró afuera. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. ¡Allí va! ¡Destuvo el penal! ¡Gran respuesta del arquero! Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Se adelanta. Ahora están dos goles arriba. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. ¡Suscríbete!